La clavadista olímpica Paola Espinoza recibió un reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Natación por ser una de las mejores atletas con magníficas ejecuciones en los campeonatos mundiales de Roma 2009 y Shanghái 2011. En la cita de Roma 2009, Espinoza Sánchez se lanzó desde la plataforma de 10 metros con ejecuciones de atrás de 2,5 saltos y 1,5 giro, así como el de atrás con 3,5 vueltas, en los cuales recibió calificación de 9 y 9,5. Espinoza pasó a la historia de los clavados de México porque fue en la cita italiana donde logró la medalla de oro y con ello se convirtió en la primera en obtener el máximo honor en las citas mundiales. Un año más tarde, Paola Espinoza también hizo historia para los saltos mexicanos, ya que se convirtió en medallista olímpica con una plata en la prueba sincronizada desde los 10 metros junto con Alejandra Orozco. Antes, en la cita de Beijing 2008, había conseguido el bronce en la misma prueba con Tatiana Ortiz como coequipera.